Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Y cuando lleguemos a 500 mil en Facebook regalaré la Army Boom y el nuevo álbum de BTS, Butter. Por este dulce me cago. Y estas son cuatro de las mejores historias de borrachos compartidas por idols del Kpop. Los idols del Kpop a veces comparten honestamente historias de cuando estaban borrachos y muchas de ellas son bastante divertidas. Aquí hay cuatro de las mejores historias de borrachos compartidas por los idols. Uno, Hoshi de Seventeen abrazando un inodoro. En un episodio de SBT Club se compartió una divertida historia de cuando Hoshi estaba borracho. The Eight compartió que si bien Hoshi no es bueno bebiendo, sigue bebiendo si se le ofrece una bebida. The Eight luego compartió. Hubo un episodio divertido en el pasado. Él, Hoshi, bebió mucho y luego desapareció. Lo comprobé más tarde y estaba durmiendo sosteniendo el inodoro. Mientras Hoshi trataba de explicar si los miembros seguían siendo objeto de burlas. Y Sion Kan le dijo a Hoshi. Estabas borracho. No puedes explicarlo. Estabas borracho. ¿Qué más podrías decir? Hoshi finalmente pudo hablar sobre el incidente. Fue después del concierto de Corea. Teníamos muchos miembros del personal. Teníamos muchos peluqueros y maquilladores. Personal de actuación y personal de nuestra empresa. Hicimos la reunión una vez independientemente de la bebida. Debía ir a visitar a cada persona y dar las gracias. Pero había tantos miembros del personal y tenía que beber mucho. Solo di una ronda y mi cabeza se estaba volviendo loca. Fui al baño pensando que esto no estaba bien y me quedé dormido. Reveló Hoshi. LOL. 2. J-Hope de BTS mostrando su amor por ARMY. En un episodio de Room BTS, J-Hope de BTS reveló que una vez publicó una selfie borracho. Los miembros estaban jugando un juego en el que adivinaban qué par de labios pertenecían a qué miembro. Los miembros sin embargo lucharon con un par de labios y pronto se reveló que el par de labios en cuestión pertenecía a J-Hope. Sin embargo J-Hope no se reconoció a sí mismo cuando se le mostró la imagen completa y no recordaba haberla tomado. ¿Será que se estaba haciendo? Después de pensar unos segundos J-Hope recordó que tomó la foto cuando se emborrachó en la gira. Yo recuerdo eso. Esto fue en la gira de Japón cuando tomé un par de copas. Creo que lo subtitulé ARMY MOI J-Hope. 3. JB de GOT7 necesita que lo lleven a casa. En el pasado algunos de los miembros de GOT7 hablaron sobre un invierno cálido en el que ayudaron a J-B, antes conocido como J-B. Pero no se dijo mucho más que esto. Sin embargo en un Instagram en vivo se le preguntó a J-B sobre este invierno cálido y compartió toda la historia. J-B compartió que los miembros estaban tomando unas copas juntos y se emborrachó. J-B se emborrachó tanto que Jin-Jon y Jackson tuvieron que llevarlo a casa. Sin embargo hubo un problema ya que tanto Jin-Jon como Jackson no sabía dónde vivía J-B. No solo eso, el vecindario de J-B es grande debido a todo esto. Jin-Jon y Jackson pasaron mucho tiempo tratando de encontrar la casa de J-B mientras lo cargaban. 4. Sonji-Hyo borracho llamando a Ichul de Super Junior. En un episodio de KBS de Happy Together 3, Ichul de Super Junior habló sobre cuando la actriz Sonji-Hyo borracha lo llamó a él. Ichul compartió una vez que él no mira SBS Running Man porque es infantil. Sin embargo Ichul le explicó más tarde que quería decir, sin embargo a veces encuentro a Running Man infantil debido a su infantilismo. Su programa atrae tanto a niños como a grandes. Sonji-Hyo es miembro del elenco de Running Man y escuchó sobre el comentario original hecho por Ichul. Una noche Sonji-Hyo llamó a Ichul después de tomar unas copas y le dijo, ¿cómo pudiste decir eso? Ichul luego reveló en Happy Together 3 que Yo-Jai-Sup, un miembro del elenco de Running Man, tomó su comentario a la ligera y bromeó sobre la situación. Y BTS te lleva a revivir la emoción del Monster Shugusu 2021. El festa de este año estuvo lleno de momentos divertidos y emotivos que los fans del grupo Idol no olvidarán. Pero un momento aún más especial llegó cuando los cantantes de BTS se reunieron de manera online con sus admiradores para dar conciertos en los dos días consecutivos. Monster Shugusu 2021 recaudó altas ganancias a través de la venta de accesos para el show. Y también dejó ver presentaciones asombrosas como las interpretaciones grupales de Dajwita y Chicken Nuddle Soup, mismas que se convirtieron en tendencia debido a la sorpresa que causaron. ¿Cuál fue la parte favorita del evento? Seguramente no fue solo un instante en el que logró acelerar tu corazón mientras veías a los chicos de BTS sobre el escenario. Y gracias a una nueva actualización ya puedes recordar cómo se vivió el concierto. A través de la página de Facebook de BTS y en Weverse fueron publicadas nuevas fotos del evento que además de mostrar algunos momentos especiales, también nos dan un vistazo increíble a los looks de los miembros del grupo. En las imágenes observamos lo genial que lució el escenario de Monster Shugusu para este año y la manera en la que la vibra cambia con distintas iluminaciones o nuevos escenarios. La tecnología y el trabajo del staff hizo posible que disfrutemos de un concierto espectacular y estas formas ofrecen una visión distinta a lo vivido. Los cambios de imagen de los idols también se hicieron presentes en la colección de fotos que se ganará un lugar especial entre los archivos de ARMY, pues se presentaron tomas grupales e individuales que amarás al instante. Y la fortuna de los chicos de BTS crece y demuestran su poder como accionistas. Aunque actualmente es bien sabido que el impacto de los chicos de BTS en la música resulta increíble y ha sido un crecimiento realmente enorme desde su debut, sus talentos y estilo musical han evolucionado debido a que ellos tienen grandes metas por cumplir aún. Y aún han tomado retos que se ven reflejados en el éxito y la fama, ahora los vemos brillar en los escenarios de talla mundial y unirse a espectáculos importantes como los Grammy. Pero aunque amamos como lucen sobre el escenario, no podemos dejar de lado que el poder de los miembros del grupo también cobra presencia en los negocios. Esto se debe a que los chicos también son accionistas de HYPE, compañía de la que ahora forman parte de BidHit. Con el éxito que ha tenido BTS, no es una sorpresa que la empresa, ahora sea sumamente poderosa y ya sea en su faceta de artistas o como accionistas, los miembros del grupo también han incrementado su fortuna. Recientemente se dio a conocer que las acciones de HYPE se encuentran en un momento increíble y para el final del día 18 de julio de Corea del Sur, cerraron en 313 mil wons. Esto representó un incremento del 20% si lo comparamos con el valor que tenía apenas hace una semana, lo que significa que la fortuna de los chicos de BTS también tuvo un aumento. Se dice que con esta evolución las acciones de cada uno de los miembros de BTS ahora tienen un valor aproximadamente de 21.4 billones de wons, lo que los convierte en algunos de los accionistas más ricos de Corea con menos de 30 años. ARMY mostró su admiración por estos chicos y los ha felicitado porque todo lo que han conseguido fue posible gracias a su bordo trabajo a lo largo del tiempo. Y Jungkook hizo todo lo posible para saludar a un fan en Berlín. Jungkook ama a sus fans y nunca pierde la oportunidad de demostrarlo. En el último episodio de la serie documental de Bring the Soul de BTS, Energy, los miembros compartieron sus pensamientos finales sobre la gira mundial Love Yourself, su personal, ellos mismos y más. Mientras caminaba por las calles de Berlín, Jungkook se cruzó con un ARMY coreano. En lugar de pasar junto a ella, se detuvo brevemente para estrechar su mano. Al principio el personal pareció alarmado, pero no tenían nada de qué preocuparse, pues la fan encantada agradeció a Jungkook y luego lo dejó seguir su camino. Jungkook explicó que sintió la necesidad de saludarla después de todo. Bueno, esto fue todo por este video, espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comenta cuál fue la noticia que más te impactó. Pon un corazoncito también púrpura si llegaste al final de este video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! 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 ¡